Fue una idea que se fue generando junto a otros compañeros que llevamos más de diez años trabajando juntos en otras empresas y nos llevamos muy bien y muchas veces entre nosotros comentábamos muchas veces igual que en otras empresas cualquier compañero comentábamos tenemos que montar algo entre nosotros y no sé en realidad nos sentíamos muy bien entre nosotros y ese fue el motivo de al final que nos llevó a montar la empresa el aprendizaje sería que si no lo intentas no lo consigues bueno si hace un momento decía que había que ser un optimista empedernido a la vez diría que que hay que plantearse el peor de los casos es decir ni los clientes van a llegar tan deprisa como nos dice el proyecto plan ni los ni la suerte que esperamos tener en el mercado o con las oportunidades se va a dar como como a lo mejor nos merecemos y que solamente con la perseverancia con la convicción con la inversión con la capacidad de aguantar pues por fin encontraremos esas oportunidades la suerte nos sonreirá y probablemente pues tendremos resultados que nos merecemos entonces las dificultades mayores financiación ya la solventamos trabajando en evidentemente vendiendo nuestros ingredientes y segundo pero no menos importante el acompañamiento de otros actores que nos permitan entrar en otros segmentos de trabajo el rodearnos de personas o de actores que en esas diferentes sectores de actividad nos han permitido pues eso establecer actividades económicas que antes no teníamos pensado y eso lo permite hacer pues un entorno como como el parque científico Sobre todo hemos necesitado o sea una de las cosas que más valoramos es el apoyo el apoyo familiar el apoyo de los de la gente más próxima la familia padres mujer entonces eso digamos que ha sido una de las de las cosas importantes porque cuando apuestas todo a una empresa pues hay veces que te sale bien y te sale mal y en los momentos que vienen las cosas un poco más difíciles que suele ser sobre todo al principio digamos que surgen momentos pues de problemas y hay que saber afrontarlos de forma de forma adecuada Lo mejor de ser emprendedor es que siempre estás activo es muy difícil mantener esa ese empuje durante muchos años pero si eres emprendedor tendrás épocas en las que estarás más activo menos activo pero siempre tienes algo que te ronda en la cabeza y que no puedes evitar sacar adelante de manera que una de las desventajas de ser emprendedor es que estás trabajando 24 horas al día o 25 horas al día pero otra de las ventajas es que estás trabajando en algo que te gusta y que te motiva y siempre cuando cuentas con unos recursos como una pequeña empresa siempre poder puedes poner en marcha todo lo que se te ocurre pues con unos recursos o con otros y está muy bien porque de alguna manera alimenta tus ganas de hacer cosas básicamente lo más importante de un proyecto son las personas entonces todos los proyectos luego tienen diferentes necesidades diferentes inversiones pero pero lo fundamental es que el equipo el equipo inicial sea el equipo que tú meterías en un submarino entonces aquí muchas veces nos equivocamos y aquí ha sido uno de los principales errores que cometemos los emprendedores que confundimos confundimos amistad con competencias confundimos conocimiento inicial con el conocimiento que vas a necesitar a lo largo del tiempo de tu compañía confundes el inversor y el dinero efectivo hoy con el valor de ese dinero a cinco años entonces todo eso como la experiencia es un proceso y cada uno tendrá su experiencia en los diferentes recorridos de sus empresas